A simple vista puedes ver como borrachos en la esquina de algún tango a los jóvenes de ayer. Empilchan bien, usan tu pé, se besan todo el tiempo y lloran. El pasado, como vieja en Matiné. Míralos, míralos, están tramando algo. Picaros, picaros, quizás pretenan el poder. Cuídalos, cuídalos, son como inofensivos. Dígalo, dígalo, son nuestros nuevos Dori and Grey. En un remis ensada y con sus bronceados de domingos familiares y sus caras de quermen. Grandes valores del ayer serán los jóvenes de siempre. Los eternos, los que salen por TV. Míralos, míralos, están tramando algo. Picaros, picaros, quizás pretenden el poder. Míralos, míralos. Míralos, míralos. Gracias por ver el video.